¡Hola! Yo soy Kaeli de la menstruación. Hace unas semanas hice un video hablando acerca de la menstruación. Y yo sinceramente no pensé que les fuera a interesar tanto ese tema, pero resulta que sí, tanto que me pidieron hablarles otra vez acerca de la menstruación. Así que el día de hoy les voy a decir lo bueno y lo malo de la menstruación. Así que vamos a empezar. Algo bueno acerca de la menstruación es... Es... Bueno, primero lo malo. Algo malo que de verdad es muy malo de la menstruación para nosotras las mujeres es que nos hinchamos. Creo que mucha gente se va a sentir muy incómoda con este tema. Tenemos nuestra pancita y pasamos en nuestros días y hace como que así... Y de la cara también se nos hincha un poquito. Y todas nos hinchamos. Y vamos por la vida hinchadas en nuestros días. Pues... Ay no. Nuestro carácter puede variar de una milésima de segundo a otra. Y aunque no lo crean hombres, el que digan que estamos bien locas, viene mucho de estos cambios de ánimo que tenemos que no es nuestra culpa. En un momento podemos ser las más felices del mundo. Y pasa una cosa por más mínima que sea. Y nos enojamos mucho y luego otra vez nos podemos poner felices y otra vez nos podemos enojar. No lo vean como un defecto, véanlo como una virtud, hombres. ¿Tiene algo de virtud? No. ¡Ay yo sé! Cuando estamos en nuestros días, si estamos con alguien que nos quiera, nos va a consentir mucho. Nuestra fuerza física. Mujeres tan poderosas y fuertes que somos. Pero llegan nuestros días y nos quitan toda la fuerza del mundo mundial. Y eso nos debilita muchísimo. Imagínense nada más si Hulk estuviera en sus días. No sería más que un moquito verde. O Spider-Man. Spider-Man. Bueno, Spider-Man no es fuerte. Spider-Man es débil. O Iron Man si estuviera en sus días, no sería nada más que una simple lata. Si estás con una persona que te quiera, aprovechate. Pídele dulces, chocolates, paletas, chocolates, palomitas. Se lo cumplirá porque sabe que te sientes malita y es una persona que te quiere. Así que aprovecha. El nivel de cansancio. Estos días para nosotras son súper difíciles porque aparte de todos los cambios que nos están pasando, también nos sentimos cansadas y queremos dormir todo el tiempo. No es que seamos unas flojas. Si estamos en nuestros días, déjenos dormir todo lo que queramos. Puedes comerte todo el helado que quieras y todos los pasteles que quieras porque estás en tus días y tienes el pretexto de que necesitas azúcar en tu cuerpo porque todas las mujercitas necesitamos azúcar en nuestros cuerpos. Algo de lo peor que nos puede pasar es... Si tienes ganas de gritar, grita. Si tienes ganas de llorar, tú lloras. Si tienes ganas de aventar todo lo que esté a tu alrededor y de romper todo lo que quieras, ¡hazlo! ¡Horale! ¡Hazlo! Estoy en mis días. Tienes el pretexto de decir, ¿y qué? ¿Qué estoy en mis días? ¿Qué? Y ahí ya van a decir, ah, no, no, está bien, está bien. A veces no sabemos con exactitud el día que esto va a pasar. Hacemos planes y tenemos una gran idea de todo lo que vamos a hacer, pero ¡oh, oh! ¡Sorpresa! ¡Ya llegué! ¡Y te cambian los planes! ¡Qué! Hay cosas que nos ayudan a prevenir que nos pasen esas sorpresas. Cómo, por ejemplo, puedes estar llevando la cuenta en un calendario de cuándo te bajó para saber cuándo exactamente te va a volver a bajar. Ustedes me pidieron que les recomendara algo para que fuera más fácil estos días tan horripilantes. Yo les voy a recomendar algo que a mí me ha funcionado... Me ha funcionado muchísimo. Es una aplicación que se llama Clue. Y yo ya les había hablado de esto, que está buenísima y te salva de muchos, pero muchos problemas. Se llama Clue y sirve mucho para que no tengas que estar llevando tú un calendario así como yo antes hacía. Sino que ya la aplicación lo tienes en tu celular y puedes estar poniendo diario cómo te sientes y te va a decir exactamente cuándo va a llegar otra vez esa sorpresa. Es lo más incómodo del mundo porque tenemos que estarnos checando y checando y checando, si no nos hemos manchado. ¿Todo es que si eres mujer le has pedido a tu amiga que te cheque si todo está bien? Esto es algo que se me hace súper curioso y yo sinceramente no lo creía hasta que me pasó. Esto es a veces, no siempre pasa. Pero cuando tienes una mejor amiga, a veces sus ciclos se sincronizan. Esto pasa porque dicen que a veces es tanta la amistad entre dos mujeres que se puede fusionar y se sincronizan sin ni siquiera pensarlo, simplemente pasa. Y empieza a hacer su ciclo menstrual exactamente el mismo día y exactamente termina el mismo día. Es algo súper, súper extraño, pero de verdad sí pasa. ¿Verdad amor? ¿A ti te pasó? A nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó. ¿Verdad? Sí. Estuvo bien loco. Ay, loquísimo. No puedes poner eso. Sí lo voy a poner. No puedes, se acaba. Quiero que me cuentes aquí abajo si a ti te ha llegado a pasar alguna de estas cosas. Pero bueno, yo soy Kaeli. Ya sabes que si te gustó el video, dale like. Ya me voy. Les mando muchos besos. Y me despido cantando esta canción para ti. Adiós. ¡Suscríbete al canal!